Sí, estoy bien. ¿Barbie es el amor de tu vida? ¿Qué pregunta, Karol? ¿Me metieron que loco? Porque el amor de la vida es... No, sí, mis hijas. Mis hijas son los amores de mi vida, 100%. ¿Robert, es el amor de tu vida? Yo voy a tener muchos amores de mi vida. Esperemos que sea el último. Claro, ahí está. Lo mismo digo. Sí, siempre esperamos. A pesar de que te la parás de la boca. Este va a ser el amor con el que me quiero ir de esta tierra. Sí, agarrados de la mano, siempre decimos. Y muy viejos. Queremos durar mucho. Bien. Sí. Qué bueno.